Estoy muerto, estoy muerto, muerto, me salvo, me salvo, estoy buenísimo, estoy buenísimo. Pues ya estaríamos tío, tío, hoy de nuevo en la semanita de Old Survivor con cartas y pistolas, ¿no? Pistolas, armas. Este juego es lo primero de todos, ajuste, español, tío, por defecto, catalán, portugués, inglés, sino, 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 español, ¿vale? Viene en español. Esto te viene así, encima, te viene hasta con el sonido perfecto, picha, pero yo lo bajo un poquito más por llevar a la contraria. Te dan a elegir a la entrada entre mando y teclado, he puesto el teclado. Y tiene sus cartas, Old Survivor tiene sus cartas, tiene un montón de mejora con un en español que se entiende de todo. Esta es, digamos, la moneda, tiene un viaje de logro y es la demo, ¿vale? Pues 0.3, aquí está el proyecto en desarrollo, esta versión no representa la calidad final, así que vamos a darle. Vale, tenemos Neon, personaje equilibrado, 10% de poder, armadura, rapidez, no disponible la versión demo, no hay demo, vale, pues nada, pues jugamos con el pavo hecho. Selección de cartas, tú tienes que, bueno, tienes que elegir, nada más que podemos elegir la que trae, ¿vale? Aquí en el ente para equipar esta carta en la ranura o con el click. La que tenemos y la que tenemos, me lees la, ¿no? Uy, la he quitado. Eh, tu arma dispara proyectil eléctrico durante unos segundos, enfriamiento 14 segundos, duración 4, proyectil 3, daño 1, cadencia de fuego. Vaya, por Dios, ¿quieres dejar de quitar las cosas, por favor? Eh, tu arma dispara proyectil eléctrico, ah, disparo eléctrico, a ver, espérate, mejor aquí esta carta. Ya está equipada, ya, pero que quiero leerla, por favor. La puedo leer. Haz cliente para equipar en la carta, haz cliente para cancelar. Paso, ya veremos lo que es, siguiente. Selecciona dificultad, aparece un jefe en una oleada, oleada, 10, peligro, no me puede. Ah, vale, son los peligros, ¿no? Esto es como el Brotato, creo, Brotato que nunca ha jugado a ti. Dispara solo, dispara solo. Vale. La velocidad de movimiento, claro, como tiene tantos desbloqueos fuera del juego, siempre, esto es como el Time Survivor. Vale, la completada y te han metido, te han quitado todo. Es que no me da tiempo mirar si era por tiempo. Obtenemos dos gemas, que es para mejorar lo otro, mejora una estadística gratis. Obtenemos dos gemas, que yo creo que voy a... Ah, puedo coger otra. Estadística gratis. Daño de bala, aumentar el daño en 10% por nivel, crecimiento, ganadería de puntuación por nivel, lo típico de la experiencia, cadencia de... Voy a coger esto para ver si nos da tiempo. Puedo cogerlo todo, ¿no? ¿Qué es? Porque me han dado... Actualizar mejor, ah, tengo 5 para actualizar esto, ¿no? Rapidez, bof. Esto y he cogido otra cosa, ¿no? ¿Puedo cogerlo todo? Ah, que me cuesta pasta. Vale, que me cuesta pasta. Velocidad de la bala. Vale, 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 perfecto. Qué guapo esto, que cueste dinero. Ah, bueno, las habilidades las tenemos abajo a la derecha. Y se activan. Y las oleadas van por tiempo. Vale, vale. ¿Y mi ratón? ¿No tenía yo antes el ratón por aquí? Entonces, este es como... Lo tengo en la cabeza, pero no me sé nunca los nombres de los videojuegos, tío. Por eso siempre al principio veis a la mejón que estoy como ahí dudando porque estoy mirando el nombre del juego. Me han quitado 9, vale. Vamos a obtener... Vamos a coger esto. Mejora gratis. Elijo una mejora. El daño. Suerte. La probabilidad de encontrar mejores botín. Aumenta. El imán. Salud máxima. Tenemos, en verdad, poca salud, pero vamos a coger el imán. Lo puedo coger todo, tío. Y no tengo dinero para... Por nada. Siguiente. Las habilidades. No me da tiempo a desbloquearlas, ¿eh? O sea, el cooldown va muy lento. Tiene más cooldown que lo que tarda la oleada en terminar. Necesito más velocidad de movimiento. Estoy viendo a la hitbox. La hitbox es un poco más de lo que creo. No me puedo acercar tanto como yo pensaría. Me queda 20 de 50 de vida, ¿eh? Tener gema. Tener oro. Vale. La probabilidad de encontrar mejoras. Armaduras. Reduce el daño. El alcance. La probabilidad de obtener más monedas como recompensa. Aumenta un 10% del nivel. Vale. Voy a coger lo del daño, tío. ¿Por qué? Y la cadencia de fuego, ¿no? Recuperar... Por nivel y segundo. Me gustan las dos, ¿eh? De hecho, me da poquísimo. Pero tengo ahora mismo cero. Ahora mismo me regenero cero. Ah, cada nivel me da la vida máxima. Hostia, pues tanta vida me han quitado a mi antes. Tantísima vida. Yo llevo hasta veces no lo cojo. Cojo lo de velocidad... La cadencia de tiro. Vale, vale. Estamos descubriendo. Uf. Tengo dash. No tengo dash. Tengo uno ya. Esto es lo que hace el uno. El dos ha puesto esta torretilla. Y el tres lanza rayos con el pain. Eso lo había visto yo... Había visto los rayitos esos del pain en la foto que hay en el Steam. Me hizo gracia. Mejora una chalicea gratis. Armadura. Aumenta la salud. Propiedad de encontrar. Armadura, ¿no? Vale. Y esto aparece aquí, ¿verdad? Armadura. Tengo un 15%. Poder. Tengo poquísimo. Minería. Crecimiento. Es lo de la experiencia. La suerte. Tengo cero. Velocidad de bala. Daño de... Daño de bala. Cadencia de fuego. Cadencia de fuego es aquí, pero no tengo, tío. Vale. Vamos a recoger... Mierdecita de esta ya. El imán es pochísimo. El nivel 1 del imán es pochísimo. Me ha quitado ahí daño y no me ha dado, tío. Apenas con lo que me refiero. Con lo de... Las hitboss. ¡Po, po, po! A lo mejor también... Se... Ah, me han matado. Que quita mucho, ¿no? ¿No? Quita mucho, tío. A ver, espérate. Mejoras. Tengo 10. Joder, viejo. Si es que cuesta 50. Uf, proyectil. La arma disparando a proyectil es esta por nivel. Muy caro, ¿no? A ver, las cartas. Espérate. Y mejorar también. Cuesta 50. Carísimo. Y yo quería ponerlo más peligro. Te aquí ya... Es carísimo, ¿eh? También es que no he cogido yo buenas meas ahora. Aquí hay que jugártelo un poquito más. Hay que jugártelo un poquito más. Era de prueba. Lo mismo, aumentar el... Aumentar el... La vida máxima. Es que quitan mucho. ¿Cuánto me quitan? 10. Y ellos tienen 2 de vida, ¿eh? Que tampoco te creas tú que tienes una cosa loca. Pero 10. Ahora tengo 105 monedas. 115. Te dije, hijo, ¿eh? Habla, vi. Una gratis. Minería. La probabilidad de obtener más gemas como recompensa meta. Ganas un 10% más de puntuación por nivel. ¿Esto qué es? Esto es diferente al de antes, ¿no? ¿Por qué vale? ¿Por qué está en amarillo? Está seleccionado. Ah, está seleccionado, vale. Pues coge este. Bueno, pues coge este. Mientras la velocidad de bala... La velocidad de la bala. Venga, va. Vamos, vamos. La música está bien. Lo que pasa es que he llegado a un punto... Que yo creo que si esto dura la partida media hora... Me ha llegado a un punto que te va a volver loco. ¿Cuántas monedas cojo? 45... A ver, tú, muerde. Una. Eso es una moneda. Claro, es que no estoy aprovechando las habilidades. Eso también es un hándicap malo para mí. Porque no estoy aprovechando. El imán, no. Aumenta el alcance de las armas por nivel. Rapidez. Uf, esto. Proveía de recompensa. Aumenta la cadencia de disparos. Antes no lo cogí. Aumenta el alcance del arma. Un 10%. Aumenta el daño infligido. Uf, poder, tío. Más daño. Quiero los dos. Pero cadencia de armas. ¿Dónde está la cadencia aquí? Esto es daño de la bala, ¿no? La cadencia... Ah, no. La cadencia de fuego tengo el 0%. Y poder... Vamos a darle algo aquí. A ver si se nota. Me nota un mojón, ¿no? Quito dos. Todos mueren con dos. ¿Has visto? Menos dos, menos dos. Todos mueren con... ¡Eh, eh, eh! Se ha faltado uno de los buenos. No me va a dar tiempo ya. Otro de los buenos. Eso es que me ha aumentado yo, eso. Bien. Pa' coli. Bien. ¿Tú sabes qué me pasa? Que no estoy acostumbrado... No estoy acostumbrado a alargar los dedos, a los dos, a los números. Y me comí un mojón. A ver, volví al menú principal. Tengo 21 na' más, chaval. No. Esto es lo que no me gusta a mí, que... Pa' tú avanzar bastante, en realidad tienes que farmear mucho. El principio porque tú... Yo porque sé a lo que voy, pero... Porque coja el juego de nueva y diga... No paro de matar y no paro de perder y no puedo... No puedo avanzar porque me cuesta muy caro conseguir esto. A lo mejor balancearlo esto un poco. No sé. Estaría bien, ¿no? El imá, aumenta la velocidad de la bala, la probabilidad de tener moneda no es completamente... No es como cohecho. No es como cohe la bala. Let's go. A ver, yo puedo cambiar el mando. Vale, espérate. Voy a coger mando. A ver si es más mejor. Con el mando. Espérate, espérate, espérate. Tres de vida. Aguanto, ¿eh? Aguanto una mierda, aguanto. Espérate, voy a coger con el mando, a ver. Lo malo que no sé cuál es el uno, cuál es el dos. Vale. Tanto con la bola como... O sea, el joystick como... Como la fresa. Se puede jugar. Uf, que quita mucho, tío. Lo mismo coge el escudo. A ver. Coge el oro, coge esto. En verdad voy a coger con... El teclado. ¿Dónde está el escudo? Más puntuación, rapidez del tiro. Quiero el escudo. Codicia no. Menta el daño de la bala, un 10%. El crecimiento, nada. Venga, la bala. Y... Daño, daño. En verdad, ¿para qué quiero daño? Si es que esto quita una harta. Quita cuatro, si es que con dos ya mato. No caigo yo en eso. Si con dos ya mato. ¿Para qué quiero yo daño de la... De la pistola? A lo mejor velocidad de disparos sí, pero... Pero ya está. Pop, 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 pop. Vale, oleada completada. Hay que ver que la partida que más le ha llegado es la primera. ¿Daño de la bala? ¿Para qué? La arma dispara en dos proyectos y por... Esto ahí. Eso sí, señor. Y... Aumenta el daño de la bala. ¿Para qué? Gano de esto. Ay, que no tengo dineros. Vale, pues nada. Ahora disparo dos, ¿no? ¡Bof! Dos más. O sea, tres. Esto es otra cosa, ¿vale? Súper importante. Entonces coge... Que te salga esto al principio. No tiene... Un punto de compra. Me cago en tu padre. Dispara, dispara, dispara. Logro desbloqueado. Superviviente, uno. Vale, coge monedita tú en mi entra. Tres, dos, uno. Quiero escudos. Ya, cojones, que ya he acabado. Quiero escudos. Que no me ha tocado. El daño en flídeo. Esto me da igual. La probabilidad de tener más hema como recompensa. Aumenta esto estaría bien. La probabilidad de tener más moneda como recompensa. Voy a coger esto. Uf. Hostia, cuesta doscientos, chaval. Doscientos. La salud máxima. No lo llevo. Cinco. Bueno, pues cinco. Doscientos vale que dispare más proyectiles, ¿sabes? Ni tan mal, en verdad. No está bien esto. Está seto. Lo que pasa es que va a conseguir. La jibo está malísima. Por ahí cabía. Y me ha dado. Por ahí cabía. Esto ya está un durillo, ¿eh? Menos uno. Dos menos uno nada más. Vale, torretilla ahí. Los rayos del pine. Vale, aguantamos, aguantamos. Bien. Setenta y una monedas. Tengo menos que antes. Bueno, tengo las mismas. Suerte. La probabilidad de encontrar mejores botín. Aumentamos la salud. Aumentamos la salud, que es gratis. Esto vale cien la minería. Probabilidad de encontrar mejores cosas. Voy a ahorrar, creo. Voy a ahorrar. A ver si ya puedo llegar a alguna fase más elevada. Vale, de momento mato bien. Pero es que tienes 80 millones de cuidado, tío. Porque no... Porque te dan sin querer. Y no tiene ningún frame de invurne la habilidad. Vale, torretilla por aquí. Los rayitos por aquí. Ocho. ¿Me da tiempo de soltar otro humo? Sí. Sí que me da tiempo. ¡Ah, morirse! Uf. 113. Vale, 30 más. Monedas. 143. Aumentar daño. Es que el daño de la bala no vale para nada, tío. La verdad es tener más gemas. Esto está bien porque es nivel 2. Uy, esto es nivel 3. Y es gratis. Aumenta la cadencia, pero vale cien pavazos. Voy a ahorrar. Quiero que me salga lo del proyectil otra vez. Mira, nuevos enemigos. Sigo matando de una. Y no me hace falta daño para nada. Pero para nada. Uf, como me ha librao ahí, ¿no? Qué raro. Que funciona ahí bien. Estoy rodeado, ¿eh? Uf, que me ha quitado 15. Ese tío estaba seto, ¿no? El robo ese no vale para nada, ¿eh? 15 segundos. Creo que tengo dos toques. O sea, una encerrona. Una encerrona y estoy donete. Encerronita y estoy donete, tío. No daba ni un duro por el sobrevivir esa oleada. Dime que no me dará 200 monedas. A ver si me sale gratis. Armadura. Armadura, tío. Y la cadencia, pero es gratis. Pero yo creo que necesito esto. Mira, lo sabía, tío. 200 y no tengo. Y esto vale 400, chaval. Recuperación no tengo nada por segundo. Soy un mierder. A ver si aguanto esta. Y quiero ver si consigo lo de los proyectiles, tío. Me gustaría verlo. Nada más que tengo que escapar. Pues ya tengo las 200 monedas. Después me van a dar oro. Y voy a tener 200 monedas, sí o sí. Uf, uf, uf. Me ha quitado 11. Como se nota el escudo. Me ha quitado, o sea, el escudo más eso que no me quite 4 de vida más. Mira esto. Mira esto. Los rayitos de cenobel empanada, ¿eh? Pero cuando tenga la versión completa ya y tenga todas las cartas, ya te puedes... Uf, uf, fuera del mapa. Estoy muerto. Estoy muerto, muerto. Me salvo, me salvo. Estoy buenísimo. Estoy buenísimo. Estoy buenísimo. No sé ni cómo la he hecho. Venga, obtener gema. Dame... Mira, y ahora me lo da gratis. Y vale 400 napos. Aumentar daño de arma me da igual. Alcance de arma me da igual. Daño infligido voy a actualizar. Esto lo quiero. Daño de arma me da igual. El imán me da un poquito igual. Probeo de encontrar mejores botín. Me pillo estas dos cosas. Estas dos cosas. Porque no creo yo que aguante más. ¿A cuántos disparos ahora? ¿Cuántas son? Deberían de ser cinco, ¿no? Pero no las veo. No sé si hay cuatro. Sé que hay más, pero no sé cuántas más. En teoría debería de haber cinco. Ya lo de los proyectiles y estos tendremos que esperar a que me lo de gratis. Porque... Porque si no... De hecho, estas sacan... Disparan menos la habilidad. La habilidad dispara menos. Que lo que yo disparo. Lo que pasa es que dispara más rápido. Uf. No creo ir a esto. Vale, tenemos 38. Ya tenemos para subir algo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. A lo mejor el imán sí vendría ya bien. Hay un montón de monedas. ¿Las pierdo o que las dan? Creo que las pierdo. Oro 22. Gemas. No me da nada que quiera, tío. El alcance del arma me da igual, porque está siempre cerca. Mejor botín. Gana más puntos. Coge esto, eh. La codicia. ¿Tengo para algo? Por poco no tengo para esto. Paso. Ah, mira, y esto va incrementando. Y no me cree que iba a valer cinco también, pero no. Pero nuevos enemigos. Nuevos enemigos que corren como un demonio. Corren como un demonio. ¿Vale? Tiene pinta de quitar tela. Tiene pinta de quitar tela. Pone que es menos uno, menos uno, menos uno. Tiene un puntito de vida. Ya está. Ya la hemos liado ahí, palpísimo. ¿Vale? Bien utilizado ese rayito del pain. Ahora vamos uno para arriba. Vamos a atar. Esto para mí. Vamos bien, ¿no? Si aguantamos, vemos al boss. Si aguantamos, vemos al boss. Creo que como he empezado... Como estoy haciendo la hora, eh. Ya, ya aguantamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver al boss. Al boss fight. Cogemos oro. Me ha dado un viaje de oro. Velocidad de la bala. Nivel uno. Nivel dos. Moverme más rápido. Coge esto, tío. Vamos a meter... Pero es que vale 400, tío. Vale, es muy caro. Aumenta el daño de la bala. Esto me da igual. Aumenta el daño de la bala. Me da igual. Vamos a coger el imán. Yo qué sé. Cogemos esto también. Por los loles. Aumenta el daño infligido. Ah, claro. El poder. El poder. Vale. Y un 10% de esto. Creo que no me queda un 5%. El jefe se acerca. Uy. Lo que pasa es que tengo que estar muy cerca yo para darle. ¿O cómo? O tiene que llegar medio. No le disparo. Ahora. Uh, lo reviento. Lo reviento. Patonete. Para este es lo único que vale lo del daño, ¿no? O sea, ha venido arriba. Ha venido arriba. Ha venido arriba. Vaya, vaya porquería de robot. Gasta dole. Oleada completada. Soy buenísimo este videojuego. Daño de bala. Nivel 3. Esto es carísimo. Vamos con esto porque es carísimo. Ay, si. Esto no tengo. No tengo para nada. Te sigue oleada. 11. Mira las plantitas. Yo no creo que ya dure mucho más, ¿no? Plantitas con ojo. Que me pega. Que me pega. Vale. Tengo el 1. Ya me diría de ir o para abajo o para el lado. Vale. Comió daño ahí. El robot siempre lo pone a dar esa mía. Estoy donete. Es que es hipofacto. Como te queda trancado entre alguien. Consejo. Consigue nuevas cartas y mejora en el menú principal. Empieza una nueva partida siendo mucho más poderoso. Consejo. Estás en la demo. No, hombre. Me deja desbloquear. No disponible en la versión demo. No disponible. Consejo. No me dejas. Cartas. Mejora. Mejora sí me deja. Esto sí me deja. Poder. Inútil. Inútil. Esto me cuesta 100. Me quedan 7. Yo optaría por esto en el hipotético caso de que siguiera ahogando. ¿Vale? Esto es buenísimo. Lo del proyectil. El daño no vale para nada. Porque todas las balas quitan uno. O sea, mata. Es insta kill. La rapidez. Esto y esto. Rapidez y esto. Fijo. Esto es lo mejor que tiene. Es la mejora permanente. Los logros. Hemos desbloqueado. Esto elimina 500 enemigos. Zupi 22. Elimina 2000. Peligro. Gana una partida en peligro cero. Cuenta que niveles. Eko, ¿no? En peligro cero. Vamos a ver. Bueno, nada. Esto ha sido Cards and Guns. En la semanita de Orchard by Board. Si os ha gustado, dejarme un like. Me gustaría a mí. Me motivó para seguir haciendo estas cosillas. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.